Como buen amigo yo te visité Porque cada día veo que vas progresando Ese Manuel Uclide Sume El que embellecido al rosario Ese Manuel Uclide Sume El que embellecido al rosario El representa a sus hermanos A su querida madre y su mujer Manuel Uclide vive en el rosario Con buena suerte tiene su fortuna Pero como es un hombre de trabajo Hasta el mismo Dios siempre lo ayuda Pero como es un hombre de trabajo Hasta el mismo Dios siempre lo ayuda Esa finca que llaman el rosario Está embellecida por su linda tierra Pero tiene dos lujos más sagrados Que maña y su esposa Manuela Pero tiene dos lujos más sagrados Que maña y su esposa Manuela Él se la pasa trabajando En el cultivo de la tierra En este caso se ha encargado Dios A este matrimonio dale su niñito El lujo de esa casa es Oscarito Porque es el cariño de ellos dos El lujo de esa casa es Oscarito Porque es el cariño de ellos dos Y yo también los felicito Con el cariño y viva Dios